¿Qué votos le adjudicaron oficialmente al final? Mira, la diferencia que anuncia el Consejo Nacional Electoral son 220 mil votos. Yo calculo que la diferencia a nuestro favor, que de acuerdo al universo, a la cuenta nuestra, nosotros calculamos que la diferencia a nuestro favor puede estar por el orden del medio millón de votos. Es decir, ¿cuántos votos más le habrán sumado a Maduro? Estamos hablando alrededor de 600 mil votos más. Me parece muy revelador, luego seguimos con la entrevista, y nos va a explicar Capriles cómo es que operó el fraude, cómo es que le asignaron 600 mil votos falsos a Maduro, cómo es que Maduro no llegaba siquiera a 7 millones de votos. Pero sí me parece muy revelador esto, que Enrique Capriles me haya dicho anoche en Bogotá, yo saqué 7 millones y medio de votos, y Maduro en los cómputos reales no llegaba ni a 7 millones. Regresamos con eso después de la pausa. En el cómputo real, limpio, no, 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 en este cómputo tramposo, donde una persona vota 10 veces, o donde un fallecido vota, ¿cuántos votos realmente cree que sacó usted, presidente Capriles? No, yo saqué... ¿Cuántos sacó Maduro? Claro. ¿Más o menos? Claro, Jaime, lo que no me dan a mí, a mí no me regalan los votos. Nosotros, los votos nuestros son los que están allí, obviamente. Más bien pudieran habernos quitado... Le podrían haber... Usted podría haber sacado 8 millones de votos, sino 7 millones 300. Bueno, no lo veo así, porque yo lo veo sobre la base de la participación, que a mí me genera este proceso de votación, este proceso tuvo prácticamente la misma participación que el proceso electoral con el presidente Chávez. Y está, digamos, todo esto, repito, se confirma en los cuadernos de votación, pero el gobierno o el partido oficial, cuando el presidente Chávez no era candidato, tenía en su participación una merma de alrededor de 40%, ¿no? O sea, 40% de la votación caía porque el presidente Chávez no era candidato. Bueno, esto es una elección nacional y podemos decir, bueno, vamos a ver cuánto es la participación. El tema es que nosotros no repetimos la misma votación de octubre. Yo incrementé mi votación... No, sustancialmente. ...de octubre, claro, son 800 mil votos, casi un millón de votos de allá que nos trajimos para acá. Cuando tú lo ves, cuando tú ves el resultado global, yo digo, bueno, nosotros sacamos allá, tenemos alrededor de 7 millones 400 mil votos, lo que a mí no me cuadra es, son los votos de Maduro. Pero, si estoy entendiendo... Porque Maduro, Maduro, pareciera que no tuvo... Maduro no llega a 7 en el computador real. Bueno, porque yo digo, Maduro, visto lo que yo veo, esa votación que incrementa en esas mesas, que incrementa más la votación de Chávez, yo digo, un momentico, esos electores no existen. Son electores, son sumados sobre la base de una irregularidad en el proceso. Demostradas, ampliamente. Entonces, ¿cuántos votos yo saqué? Bueno, yo digo, bueno, hagamos el caso que esos son mis votos. 7 millones 400 mil. Lo que está en duda es cuántos votos sacó Maduro, en mi opinión, ahí hay una votación inflada. En 600 mil votos, más o menos. Más o menos, claro, para descontar la ventaja y ponerse 200 mil votos por encima. Pero eso significa que entonces usted sacó 7 millones 400 y Maduro no llegó a 7 millones. Y Maduro no llegó a 7 millones, correcto. Y ahí es donde yo creo que hay una participación, que era la participación además proyectada, jamás había una participación proyectada del 80%, que terminó siendo el 80%. Y ahí es donde vamos otra vez a las mesas, donde hay una participación de 85, 90%. Eso no, eso no es, eso no es normal. Yo me quedo con este número, ¿no? Me parece que fue muy revelador. El presidente Capriles nos dijo anoche en Bogotá que él sí sacó 7 millones 400 mil votos, pero que Maduro no llegó a 7 millones de votos. Sacó 6 millones 800 mil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!